Muy buenas tardes, compañeros y maestra, mi equipo y yo les vamos a exponer acerca de China en el periodo de entreguerras hasta la Segunda Guerra Mundial, comenzando con antecedentes y el contexto histórico, comenzando con mi compañero Adriel. Por favor, Adriel. Bueno, yo les explicaré acerca de los antecedentes de China en la Primera Guerra Mundial. Asimismo, daré un breve contexto. Empezaremos hablando de la última dinastía de China, la cual fue la dinastía Xin. Esta llegó al poder poco después de que la dinastía Ming cayó tras el suicidio del emperador Zhongxen en el jardín de la ciudad prohibida. El primer emperador que reinaría sería Zhongxi, y tras su muerte llegaría a Kangxi, quien se enfrentaría a una rebelión por parte de los feudatarios en 1673, ya que no se les permitiría que pudieran heredar el territorio. Tras ocho años de conflicto, se logró aplastar la rebelión y consolidar un verdadero control sobre la China meridional. Después de esto, Kangxi emprendería las campañas militares. Así, en 1691 lograría hacerse con el control de los territorios de la actual Mongolia, así como de algunos de Rusia. Asimismo, negociaría con los neerlandeses la cesión de la isla de Taiwán, que tras un breve dominio de la etnia Han bajo el nombre Tung Ning, se anexaría al territorio de China. Más adelante, Kangxi empezaría disputas con el canto de Tsungalia, sucesor de Chagatai, y el cual lograría la conquista del canto Koshut en 1717, en el cual un clan mongol ofreció la protección a los tibetanos. El año siguiente sería arrebatada por la dinastía Xing. Kangxi sería sucedida por su hijo Yongzeng, el cual fue importante porque restauró el sistema de exámenes estatales, un sistema de pruebas para seleccionar a los funcionarios públicos más capacitados. Esto le cayó excelente a la política china. Yongzeng fue reemplazado por King Lao, quien dirigió campañas militares en la actual Xinjiang y en la actual Mongolia. Hace 1758 concretaría la conquista del canto de Tsungalia, anexando todo el territorio chino. Debido a la nueva apertura del comercio con Reino Unido, China exportaría té, seda y porcelana. A su contraparte, Reino Unido proveería opio, el cual produjo una gran adicción, por lo que su comercio sería prohibido, causando un déficit comercial para los británicos. Con esto, optarían por el contrabando de la venta ilegal. Esto terminaría en dos enfrentamientos. Durante el segundo, el Reino Unido tendría apoyo de los franceses. Como resultado, los británicos lograrían la rendición de China, aprovechando su superioridad naval. Con los denominados Tratados Desiguales y la Convención de Pekín. Se legislaría el comercio del opio. Reino Unido obtendría una compensación económica. Además, China se vería forzada a abrir el comercio internacional, perdiendo el control de sus relaciones comerciales. Otros tratados importantes se firmarían en 1858, como el Tratado de Aigún, en el que China cedería los territorios a los rusos. Justo a la izquierda del río Amur y el Tratado de Tabagaitay, donde cede parte de Xing Yao al actual territorio de Kazajistán. Razón de estas sesiones, los rusos habían enviado gran cantidad de tropas a la frontera. Y a los Xing les fue imposible abrir una guerra. Durante este tiempo, el desprestigio de la dinastía Xing llevaría a la rebelión de Taiping, en la que la etnia jaca liderada por el cristiano Hong Xinguang, el cual se proclamó como el hermano de Jesucristo, se rebelaría contra el gobierno Xing formando el Reino Celestial de la Gran Paz. Este conflicto se llevó a la vida de entre 20 y 50 millones de personas y fue sofocada con la ayuda de británicos y franceses. A finales del siglo, los Xing enfrentarían amenazas del extranjero. La primera, la Guerra Franco-China, en la que Francia reivindica su soberanía sobre el Doi Kien, bajo el protectorado chino en el actual Vietnam, y así podrían exhalo a la Indochina francesa. Además, con el Tratado de Tianxing, no solo Francia, sino otras oportunidades extranjeras consiguieron concesiones extraterritoriales en el territorio chino, además de abrir más el comercio exterior por nuevos puertos. Ante el ascenso de una nueva potencia, la cual era Japón, la nueva emperatriz Shishi tendría que afrontar la Primera Guerra Sino-Japonesa, en la que China pagaría las consecuencias de no haber modernizado las armas del ejército. En esta derrota, se perdió la soberanía de Taiwán y la influencia sobre Corea. Además, significó la pérdida de la hegemonía china en la región, ante el reciente imperio japonés, y empeoraría más la reputación de la dinastía Qing. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? A esta emperatriz se le atribuyen cosas como recuperar la estabilidad tras las sangrientas guerras del siglo XIX, así como reprimir constantes rebeliones durante la década de 1860, pero también se le acusa que toda la actividad política era en base a que quería permanecer en el poder. A consecuencia de todo esto, llegaron ideas republicanas que buscaban modernizar China al estilo de la restauración Meiji en Japón. El hecho de la creciente influencia extranjera en China sería la causa de la siguiente desventura de Shishi, el levantamiento de los boxers, en el que, un intento de congraciarse con el pueblo, la emperatriz apoyara a los rebeldes contra la alianza de las ocho naciones. Como era de esperarse ante la idea de China, este levantamiento fue sufocado por los aliados. China viéndose obligada a pagar una indemnización y tras la que Shishi se debería abandonar el mandato, realizando múltiples reformas en los últimos años. Sin embargo, Shishi fallecería en 1908 y le sucedería a la emperatriz Longyu, a la que no le daría tiempo de promover las reformas por todo el territorio, en donde el poder ya se estaba descentralizando. Como consecuencia, surgirían diversos movimientos antidinásticos que habrían cobrado más fuerza. Uno de los más destacables es el de Sun Yat-sen, con su partido Kumitang, donde se divulgaron las ideas de nacionalismo y democracia. Además, lideraría el levantamiento de Wung Chang en la provincia de Wuhan, cuya consecuencia directa fue la Revolución de Xinhai, ya no solo en una provincia, sino en todo el territorio. Para evitar más derramamiento de sangre, Longyu firmaría el nombre del emperador y la abdicación de la dinastía Xing. Ante esto, el mapa de China cambiará constantemente. Los eventos más destacables son la independencia de Mongolia y el reino de Tibet le seguirá inmediatamente después de la Revolución. de Xinhai. Con esto se iniciaría la República de China, gobernada por el Gu Mintang y gobernada por el nuevo presidente Sun Yat-sen. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la socioeconomía china. Para esto me tengo que remontar un poco antes a finales del siglo XIX y principios del XX. Con la llamada rebelión de los boxers, como ya había mencionado mi compañero Adriel, pues fue una rebelión de alienos chinos contra extranjeros, ya que argumentaban que había una gran influencia en el ámbito económico, político y sobre todo comercial dentro del país. Como ya había dicho, la alianza de las ocho naciones fueron aplacar este movimiento, entre ellos Estados Unidos. Y pues vamos a ver cómo va a ser una constante estas influencias extranjeras que afectarían a la socioeconomía del país. Después de la Primera Guerra Mundial, China vería por primera vez un auge económico debido al desplazamiento del comercio británico y alemán. Sin embargo, este no duraría mucho. Durante y después de esta misma guerra, Japón presentaría las 21 demandas al Imperio Chino, que básicamente buscaban producir a China ser un protectorado japonés. Y también influenciar en las provincias de Shandong y Manchuria. Recordemos que estas zonas eran geopolíticamente importantes, así como también económicamente, ya que eran muy ricas en minería, para la URSS y para Japón. Estas 21 demandas propiciarían al movimiento del 4 de mayo, que desencadenaría una serie de cambios culturales en la población e incentivaría a los jóvenes a buscar unos modelos políticos y económicos, volteando hacia Occidente y hacia la URSS, por lo cual se basarían en su próximo modelo económico-político. En la década de 1920-1930, el diplomático John Hay, de Estados Unidos, recomendaría el Tratado de las Nueve Potencias. El Tratado de las Nueve Potencias, pues, básicamente, buscaría abrir a China económicamente mediante una política de puertas abiertas. Esta política, básicamente, buscaba que las Nueve Potencias involucradas tuvieran unas zonas exclusivas para hacer comercio. Estas zonas se llamarían las zonas de tratado, que básicamente se caracterizaban por ser financieramente seguras y por sus bajos impuestos. También, en esta época, veremos cómo las exportaciones de té y seda cayeron, los de sus productos más importantes. Y, como ejemplo de las zonas de tratado, tenemos a Hong Kong. Hong Kong era una colonia británica que, en su momento, llegó a albergar casi un tercio del comercio sur de China. También, veremos cómo los señores de la guerra, estos caudillos que se habían repartido a China, y gobernaban con financiamiento extranjero, básicamente, para levantar un poco a la industria y, además, pedían préstamos financieros para invertir en armamento para doblegar a la población. En las clases socioeconómicas, tenemos a tres grupos principalmente. En el primer grupo estaban los terratenientes y la burguesía intermediaria o dependiente, que ocupaban gran poder económico y político. Ya después solo quedaría la burguesía intermediaria, cuando ya dejen de ejercer su poder los terratenientes o señores de la guerra. En segundo lugar están las clases medias, en donde se encontraba la burguesía nacional, la pequeña burguesía, los intelectuales, los pequeños comerciantes y los productores profesionales. Y, hasta el último, estaban los explotados, representados por los obreros de origen campesino y por los campesinos. Que, pues, representaban al menos el 90% de la población china. Después, con la invasión sino japonesa de 1937 a 1945, Japón invadía las zonas más fértiles y las más industrializadas de China. Cabe mencionar que, cuando esto pasó, las potencias seguían haciendo tratos con Japón, aunque había ocupado esos territorios. No fue hasta que Japón atacó a Pearl Harbor, que Estados Unidos lo bloquearía económicamente y ayudaría financiera y militarmente a China. Ahora les voy a hablar un poco sobre el movimiento del 4 de mayo, que ya tiene que ver más con cultura. Y este movimiento, pues, como ya había mencionado, inició en 1919 en la Universidad de Pekín, con al menos 3.000 estudiantes que rechazaban el Tratado de Versalles. Se empezaría a generar un sentimiento anti-japonés y una revolución cultural. Por ejemplo, la introducción de la literatura vernácula, que básicamente incentivaba a la población que no sabía leer a leer ya que, pues, usaba vocabulario de las calles y, pues, literalmente significa lenguaje común. También nacería la revista Nueva Juventud, en donde un joven Mao Zedong publicaría su primer artículo sobre la actividad física. Ante el ascenso del Kuomintang y del Partido Comunista Chino, estos empezaron a formularse, perdón, nuevas formas para propagar sus ideas comunistas. Es por eso que usaron el cine y la música. En la cinematografía comunista encontraremos películas que ensalzan el sentimiento nacionalista, como, por ejemplo, en Mulán, una mujer china que es muy nacionalista y pelea por su patria. Por otro lado, tenemos que el Conservatorio de Música de Shanghái sería un parteaguas en la música china, ya que implementaría la música clásica occidental, atrayendo público extranjero, así como músicos extranjeros, además de que implementaría ya después a músicos chinos y a público chino. Por último, pero no menos importante, les voy a explicar un poco acerca del feminismo. El feminismo empezaba a ganar popularidad dentro de las mujeres y dentro del comunismo chino. Había dos corrientes en general. Una parte decía que era necesaria la transición para una sociedad más moderna y un país más desarrollado para así empezar a proyectar a su alrededor la idea de que la madre china podía generar riqueza y trabajar a la vez. Por el otro lado estaban las que creían que necesitaban esos derechos por el simple hecho de ser legítimo y natural para poder así conseguir una equidad frente al hombre. Pero en algo estaban de acuerdo estas dos corrientes. Eran eliminar las tradiciones arcaicas y patriarcales de China. Por ejemplo, los pies de flor de loto. Se pensaba o se decía que esta práctica era para que las mujeres no pudieran estar mucho tiempo de pie y por consiguiente no pudieran trabajar en la tierra. Como consecuencia, pues estarían sentadas y se verían forzadas a utilizar las manos trabajando principalmente en la industria textil. Por otro lado, tenemos que en este periodo también se reemplazó el sistema educativo basado en las escuelas confucianas por una academia. Básicamente, pues se cambió estas enseñanzas de Confucio que básicamente eran el respeto por las jerarquías sociales por una academia cínica que se enfocaba en la enseñanza de otras ramas del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré de la política interior china que esta misma política era demasiado inestable en la primera mitad del siglo XX gracias a su precariedad industrial y económica y que las distintas formas de gobierno que tenían no precedían una de la otra. Pero todo esto empezó en la fundación de la República China en 1912 donde Yoshikai queda como presidente gracias a los movimientos militares y políticos más que nada por no decir manipulaciones la creación de la constitución de la República China se crea esto dándole al pueblo unas elecciones universales parlamentarias donde el Ku Klintang en estas elecciones gana la mayoría del parlamento pero Yuan Shikai al ver que eran sus oponentes les da puestos demasiado bajos para él mismo controlar el poder y el Ku Klintang no tenga esta presencia y se instaura la bandera de las cinco razas donde cada color se considera una raza que habitaba en China continental. Yuan Shikai lo que quería era tener de nuevo la concentración del poder pero para esto necesitaba desaparecer a su oposición que lo logró en 1913 con la desaparición del Ku Klintang acusándolos como traidores a la patria esto le dio inicios de que iba a haber una nueva revolución gracias a que su pueblo estaba muy desacuerdo con esa decisión que tomó por esto buscó aliados para promover su imperio y controlar al pueblo y ahí vio a los caudillos militares y les dio muchas reformas para que estos caudillos militares tuvieran el poder tanto militar como económico para controlar a cada quien su zona en 1915 lo proclaman emperador pero los mismos caudillos militares al ver que Yuan los iba a traicionar lo presionan para que renuncie a su puesto ese mismo año pero aún así él a varios caudillos les daba promesas de poder en el gobierno con tal de que nuevamente le ofrecieran el poder esto provocó que para su muerte en 1916 el gobierno no fuera centralizado ya que cada caudillo quería el poder que se le había prometido y cada provincia del caudillo tenía gobiernos distintos con diferentes monedas etcétera al ver esto el partido comunista y socialista de la división de China se unen para hacer una constitución en Cantón y un nuevo gobierno en el sur de China donde se hicieron reformas para mejorar la educación y se militarizara las zonas para poder unificar a China posteriormente solo gobierno con la expedición al norte después de la expedición del norte y de la victoria de de la unificación de China este Chiang Kai-shek queda como presidente de China e instaura un gobierno de derecha esto provocó que los comunistas este provocaran una guerra civil ya que hubo una matanza en Shanghái y ese fue el detonante de la guerra civil provocando que Chiang dara un una ley marcial anticomunista donde se arrestaban o se asesinaban en público a todo partidario comunista pero no obstante él hizo reformas agrarias y tecnológicas para mejorar al país esto llegó a un una ley general de pago de impuestos donde tanto terratenientes como campesinos pagaban el mismo impuesto esto provocó descontento en la gente y hubo una revolución agraria esta revolución agraria no duró ni un mes ya que Chiang este la vio y la controló demasiado rápido y se crearon los derechos de los trabajadores entre comillas porque había demasiada desigualdad este para esto en 1931 se crearon la república soviética china este un gobierno opositor al gobierno de Chiang y mejorando la guerra civil donde prepararon cinco ofensivas para Chiang pero aún así Chiang este las logró derrocar muy fácilmente y Maishu en 1937 al ver que Japón estaba invadiendo a China Mao le da una propuesta de paz momentánea a Chiang esto provocando de 1977 a 1945 hubiera un cese al juego en 1945 hubo un retorno de la guerra civil y al instante de que Japón da su sed al juego y su rendición este pero para esto el gobierno derechista de Chiang era demasiado odiado entre sus campesinos y incluso comerciantes incluso burguesía provocando que no tuviera mucho ejército aunque fuera apoyado por países extranjeros y en 1947 este crearon una nueva constitución según para corregir sus desigualdades pero eso no provocó que el ejército comunista llegara a Pekín y la conquistara sin ninguna pelea sin ninguna batalla y sin ninguna baja el primero de enero de 1949 esto provocó que Chiang y su gobierno se mudara a Taiwán y creara la república china un nuevo país y Shendong este en el primero de octubre de 1949 crea la república popular china y presenta la nueva constitución del país donde se alían a la unión soviética eso es todo por hablar voy a hablarles sobre la política exterior china china tenía una relevancia en la política exterior que era determinante de las acciones de un país en el escenario internacional estas habrían de partir de la imagen del politiburo y del secretario general del partido comunista de china estos eran grupos de militantes muy selectos también se puede dirigir a la política china a su gusto dentro de la historia encontraremos líderes del partido que sirvieron al gobierno chino y al gobierno que pues estaban en la milicia esas dos estructuras estaban en el mismo nivel porque estaban vinculadas simbióticamente ya que una institución decide sobre la función del poder y la influencia externa sobre el estado chino siguiendo con la política exterior de un país recordemos que es exterminada por sus necesidades por lo que estos hechos sus intereses se alinan con un esquema estratégico para la realización de estas dado que se ve afectado por la ubicación geográfica demográfica la capacidad de recursos y las características el alcance del deseo y la visión de un país para establecer las relaciones fuera de su territorio dependerá de esto mismo y de las acciones que desean prender en su propio beneficio la política exterior no se limita a factores internos nada más también puede verse afectada por factores externos ya que se les permite gestionar estos cambios de acuerdos propias necesidades y antecedentes internacionales el autoconcepto que China tenía de sí misma divide claramente sus relaciones exteriores el papel de las fuerzas culturales y económicas que representan relación con sus respectivas regiones vecinas habían de promover su desarrollo como eje central de diversas actividades económicas políticas y sociales una de estas fue la rebelión de los boxers que fue la expresión del descontento chino con la interferencia económica las potencias europeas en ella en junio de 1900 los boxers invadiendo Beijing sitiaron a los diplomáticos retuvieron a ellos como rehenes y atacaron a cristianos protestantes y conversos por esto mismo Gran Bretaña Estados Unidos Italia Alemania Rusia Japón Francia y Austria se unieron al ejército para luchar contra los boxers y proteger la embajada Estos lograron vencer la fricción entre China y estas potencias pero se les pidió a cambio una compensación monetaria que era cuatro veces más los ingresos anuales del gobierno chino esto fue un total de 450 millones de tales siguen siguiendo con las relaciones de todo el mundo bajo la república de china china todavía estaba fraccionada en una nueva república a lo largo de sus primeros años esto dificultaba la consolidación de un país profundo para la obra de la política exterior primero se buscó consolidar el control de las provincias que se utilizaban fuerzas armadas y se buscaba restablecer las instituciones dinásticas a lo largo del sistema político de yuan shikai se negociaron enormes préstamos con bancos extranjeros que procedían de gran bretaña franceses alemanes y de ee 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 las deudas de china que pues se fue contra y fueron contraídas a lo largo de los años se cubrieron costos gubernamentales inmediatos y pues era para financiar el combate de los revolucionarios podemos ver el inicio de la primera guerra mundial china en ese momento emitió una aseveración donde se proclamó no beligerante esto quiere decir que no participaría en un conflicto bélico así que estipulaba que las naciones beligerantes no debían hacer guerras en su país o en aguas territoriales chinas la prohibición de hacer uso del suelo del mismo como región de preparación para los ataques y la autoridad de detener o confiscar las tropas y armas de los beligerantes los estados ligados rompieron interrelaciones diplomáticas con Alemania en 1917 y se incitó a los estados neutrales a entrar al problema del partido de los socios China admitió que debió buscar respaldo por parte de Estados Unidos y las potencias europeas para contrarrestar los intereses a causa de los japoneses en su territorio para 1919 esta guerra terminó con la conferencia de tranquilidad de París China asistió como una potencia con representación reducida y esta tenía como objetivo recobrar Shandong y las concesiones de los alemanes que tenían anteriormente ocupando pues en la guerra de Japón contra Alemania China se negó a firmar el tratado de Versalles ya que pues estaba imposibilitado de realizarlo por los artículos que estipulaban a los derechos japoneses en Shandong el tratado de Versalles se firmó el convenio de la sociedad de naciones y este daba origen a la liga de los países un organismo de carácter mundial cuyo objetivo primordial correspondía a la promoción del bienestar entre los países la localización de China proporcionaba su trascendencia cultural potencial y económico así como la representatividad que China podría tener para los intereses asiáticos a pesar de que pues ellos no lograban conseguir sus ambiciones los países anteriormente mencionados desarrollaron un papel fundamental para el interés nacional de China y así antecedieron a la construcción de la ONU después de un año de que terminara la conferencia de Dumbarto Noax la conferencia de San Francisco empezó con la junta de 46 naciones integrados por cuatro patrocinadores Estados Unidos Reino Unido la URSS y China contó la ayuda con un total de 3.500 personas entre ellos estaban delegados asesores y el personal de diversos territorios y esto contribuyó a que se pasara a una conferencia de carácter universal y esta era la más grande hasta entonces La interacción que China mantenía con las potencias extranjeras se localizó enmarcada bajo la dependencia de la ayuda económica y militar A a lo largo de la conferencia se decretaron puntos de vista con la interacción a la formación de un régimen nacional estos fueron modificados por los nacionalistas en pro de la permanencia de Kaisken en el poder y por ende rechazados por los comunistas Para el sistema universal estaba un panorama bipolar donde Estados Unidos y Rusia se disputaban como las potencias de todo el mundo denominado este problema como la guerra gélida China adopta una política exterior global sin inclinarse por ninguno de los dos bloques China no solamente buscó tener una más grande presencia en su medio colaborador en las conferencias de todo el mundo que surgían sino que además este tenía que volver a ser un eje central dentro del orden mundial para eso se reafirmó como un país influyente a grado universal y se pronunció en pro del cumplimiento de las normativas mundiales todo esto para el aseguramiento de la autonomía y el respeto entre los países quiere decir que la política exterior china tuvo una transición significativa que delimitaría sus futuras relaciones internacionales y por consiguiente le dejará obtener un papel decisivo dentro del sistema universal como sabemos el periodo entre guerras sucedió entre los años de 1918 y 1939 pero antes de 1918 china se encontraba en épocas difíciles desde 1916 habían entrado en una etapa conocida como la era de los señores de guerra en esta etapa china no tenía ningún liderazgo centralizado y se encontraba dividida por diferentes territorios cada territorio se encontraba controlado por un señor de la guerra para esta época la población china comenzaba a cansarse de las malas decisiones que tomaba el gobierno así comienzan a aparecer numerosas sociedades políticas que proponían la abolición de los tratados desiguales todo esto llevó a la población a participar en ciertas movilizaciones dentro del país por esto nace una ideología a la que le llamaban la libertad de los pueblos algunos justifican que esta ideología fue la que hizo que china quisiera participar en último minuto en la primera guerra mundial así que en 1918 china le declara la guerra a alemania al término de la guerra delegados chinos fueron enviados a la conferencia de versalles con el propósito de restablecer su soberanía de esto solo se quedaron con sus tratados desiguales y reconocieron la ocupación de shandong por japón las continuas humillaciones políticas fueron aumentando y cuando se recibieron las noticias del fracaso que tuvo china en versalles el pueblo no lo tomó muy bien entonces el 4 de mayo de 1919 los estudiantes de beijing se manifestaron en la plaza Tiananmen y protestaron por la mala administración pero el gobierno mandó policías y estos arrestaron a sus líderes esto solo logró aumentar más la molestia del pueblo y la ola de protestas se extendió por toda china estudiantes obreros comerciantes se unieron a la protesta este suceso fue conocido como el movimiento del 4 de mayo al mismo tiempo que esto pasaba Rusia se encontraba en una revolución y las miradas de algunos estudiantes de beijing se alzaron hacia su vecino algunos líderes creían que una revolución como la que se estaba llevando a cabo por parte de los bolcheviques era la clave para que China dejara de tener un gobierno que los tratara de forma tan desigual así llegan a China las primeras nociones del comunismo y esto divide las ideologías de los pobladores entre los comunistas y los revolucionarios nacionalistas que buscaban su soberanía perdida para 1921 Sun Yat Zeng que había sido el primer presidente de China y un líder que buscaba la unificación de su país se dirige hacia el sur y se establece en Guangzhou y ahí crea un gobierno revolucionario con el anhelo de consolidar su poder sobre toda China el bando político que creó fue llamado el Comintang que inicia con una tremenda fuerza uniéndose al menos unas 50.000 personas se considera que los seguidores de este personaje y su movimiento se encontraban divididos en dos bandos el primer bando era el que mostraba una actitud de apertura con los comunistas y una alianza con los soviéticos y el otro bando era el que se oponía totalmente a esta ideología este año también surge el partido comunista en Shanghai este partido se fija primeramente en los obreros industriales y en sus protestas exigían aumentos salariales disminución de la jornada laboral y la eliminación de los castigos físicos ambos partidos tenían diferentes ideologías pero al final tenían un mismo objetivo que era la unificación e independencia de China en 1925 el líder Sun Yat-sen muere y el poder del partido nacionalista pasa a manos de Chiang Kai-shek esto representa un cambio radical para el Kuomintang sus tropas comenzaron a expanderse hacia el norte y tuvieron una serie de victorias sobre los señores de la guerra de otras regiones y para 1926 el Kuomintang había conquistado media China en 1928 Chiang Kai-shek se reconoce a sí mismo como presidente Chiang inicia una protesta de modernización y recuperación nacional y poco a poco las ciudades fueron modernizándose el gobierno de Chin había agarrado grandes fuerzas recuperó recursos chinos y todo esto aboliendo numerosas capitulaciones el progreso que vivió China entre 1928 y 1936 fue espectacular lamentablemente estas riquezas del país solo fueron disfrutadas por Chiang y otras pocas familias en China la corrupción creció de una manera exponente al mismo tiempo comienza una nueva etapa para el régimen comunista las bases revolucionarias que se habían establecido en Yangxi eran dirigidas por Mao Zedong él estaba convencido que el triunfo del comunismo chino no podía hacerse con el proletariado en las ciudades sino con los campesinos empobrecidos que constituían un 90% de la población del país su ejército combatió y en varias veces venció las campañas militares enviadas por Chiang Kai-shek y no fue hasta el año de 1934 cuando el enorme ejército rojo es derrotado y se vio forzado a dejar sus bases a esta huida se le apodó la larga marcha los sobrevivientes a esto se restablecieron en Yanan en ese tiempo Mao Zedong se convierte en secretario general del partido comunista y los sobrevivientes que se encontraban ahí formarían lo que sería la primera generación de dirigentes de la república popular china y se convirtieron en la aristocracia de la revolución otro hecho importante que sucedió en este periodo entre guerras fue en 1931 cuando los japoneses comienzan a invadir Manchuria este conflicto se le apodó la guerra sino japonesa poco a poco Japón comenzaba a adquirir grandes extensiones de territorio la población china comenzó a organizar resistencias y en estas participaban nacionalistas y comunistas que se vieron en la fuerza o en la forzosa necesidad de formar alianzas para detener a los ejércitos japoneses en 1936 Zhang Shulian heredero del control de la Manchuria y comandante de las tropas nacionalistas que hacían frente a los comunistas se niega a combatir al ejército rojo mientras los japoneses estaban invadiendo China por esta decisión Chiang Kai-shek viaja personalmente para convencerlo a combatir los comunistas pero es secuestrado y forzado a formar una un frente único junto con los comunistas para hacer resistencia a la invasión japonesa y para 1938 Japón había tomado las zonas económicas más importantes para el ejército nacionalista ahí fue donde cayó su poderío dándole paso al ejército de Mao Zedong para pasar lo que sería la mayor fuerza de la república bueno continuaremos con la participación de China en la segunda guerra mundial cabe destacar que el frente de China en la segunda guerra mundial fue abierto mucho antes de que se iniciara la guerra y este cubría los territorios de la actual república popular de China las dos Coreas y una parte de Mongolia bueno el primer acontecimiento importante de la participación de China fue la segunda guerra sino japonesa este conflicto estalló el 7 de julio de 1937 tras el incidente del puente de Marco Polo cuando tropas japonesas estacionadas en Pekín se enfrentaron al ejército chino los japoneses pronto avanzaron y ocuparon el norte y el este de China la crisis obligó al gobierno nacionalista del Kuomintang y al partido comunista a colaborar en un frente común para responder ante la agresión japonesa la segunda guerra sino japonesa fue también el inicio de la guerra del pacífico esta concluyó con la rendición incondicional de Japón el 9 de septiembre de 1945 ante las fuerzas aliadas tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki lo que también puso punto final a la segunda guerra mundial posteriormente en 1939 se dio la batalla de Halhingol esta batalla tomaría un papel relevante en la contienda esta batalla también es conocida como el incidente de No Mon Han y contuvo las ambiciones japonesas de extender su hegemonía por el norte de Asia dando un respiro a los soviéticos en su extremo oriental tras sus consecutivas victorias Japón quería seguir con su expansionismo sobre China por lo que no despegaría el dedo del renglón y la siguiente zona que sería vista como foco de tensión sería en donde se ubicaba el río Halhingol el cual servía de frontera natural entre Mongolia y Manchuco en mayo de 1939 soldados mongoles se acercaron al territorio de disputa por lo que los japoneses los interceptaron mediante una patrulla de tropas días posteriores las tropas mongolas se movilizaron y decidieron atravesar la frontera con el objetivo de quedarse aumentando así la tensión bélica del momento el ejército japonés de Kuantung estaba formado por unidades de la campaña china y se encontraban rodeando la frontera de Manchupo estaban bajo el mando del general Michitaro quien había sido parte de la embajada japonesa en Moscú los japoneses no resistieron al ataque y terminaron rodeados por los soviéticos la derrota en ese momento fue un gran golpe para los japoneses quienes se encontraban bajo un sentimiento de superioridad posteriormente el 27 de junio de 1939 aviones japoneses contraatacaron las posiciones soviéticas que se ubicaban alrededor de la comunidad de No Monhan bombardeando una base soviética que se encontraba instalada en Mongolia la siguiente batalla fue la batalla de Hong Kong que se dio en 1941 ya durante el periodo de la segunda guerra mundial esta batalla se dio en Asia cuando la colonia británica de Hong Kong fue atacada por el imperio de Japón el 8 de diciembre de 1941 esta batalla fue un acontecimiento posterior al ataque que había sufrido Pearl Harbor de esta manera se dio inicio de la guerra oficialmente entre las naciones occidentales y Japón debido a la superioridad que presentaron los japoneses pocos días después de haber iniciado la batalla los británicos se rindieron los aviones que se encontraban en el aeropuerto de Hong Kong fueron atacados por parte de las fuerzas japonesas mediante consecutivos bombardeos y en consecuencia los navíos británicos que se encontraban en la zona se les ordenó avanzar hacia Singapur por lo que las tropas terrestres quedaron solas ante el ataque las fuerzas británicas en Hong Kong ya habían sido divididas para el 20 de diciembre y los soldados europeos no pudieron con el enemigo poco a poco fueron rindiéndose pero al mismo tiempo fueron asesinados debido a los acontecimientos que se dieron en estas fechas el gobernador de Hong Kong se dirigió al cuartel japonés expresando su retirada de la batalla dos operaciones que tuvieron lugar en esta guerra sino japonesa fueron la operación Chungking y la operación Ichigo la primera la operación Chungking tuvo el objetivo de capturar las provincias de China Henan Hunan y Guangxi que se encontraban bajo el control del ejército nacional revolucionario de China de esta manera se crearía un enlace terrestre entre el grueso de las fuerzas japonesas localizadas en Manchukuo y la guarnición japonesa que ocupaba la indochina francesa además de que se pretendía capturar las bases aéreas estadounidenses en 1943 la operación Chungking fue ejecutada por el ejército imperial japonés durante la segunda guerra sino japonesa otro de los propósitos era la captura de los cuarteles generales del ejército nacional revolucionario de China estos se ubicaban en la provincia de Chihuán por ello esta operación también es conocida como la invasión de Chihuán en esta batalla la ofensiva japonesa no tuvo éxito debido a la gran resistencia por parte de China además de la derrota que habían sufrido los japoneses en la batalla de Guadalcanal en el océano pacífico la batalla se tornó al territorio de Changi o también conocida como el Stalingrado del extremo oriente y culminó hasta el 20 de diciembre de 1943 cuando fue encontrada totalmente destruida por la retirada japonesa pero aún así los chinos lograron recuperarla el fracaso de la operación y como consecuencia la derrota japonesa se dio principalmente a la gran resistencia china y también a la derrota de los japoneses que ya habían tenido obligándolos a retirar sus tropas del territorio chino para reforzar las pérdidas en el pacífico la segunda operación se dio en 1944 y la operación Ichigo pretendía que los japoneses pusieran en marcha una más de sus operaciones en contra de china con el fin de asegurar la ruta férrea entre Pekín y Nanking al mismo tiempo pretendían desalojar el sur de china de los capos de aviación estadounidense que estaban instaurados en el territorio bajo el mando del general Chennau la operación estaba dividida en dos fases la primera fase aseguraría la totalidad del inalcia ferroviario entre Pekín Wuhan y Hong Kong y en la segunda fase se pretendía avanzar hasta la ciudad de Nisou capturando las bases aéreas estadounidenses ubicadas en la provincia esta operación sí resultó exitosa favoreciendo a los japoneses que les permitió la apertura de un corredor entre Pekín e Indochina el error cometido en esta operación por parte de Japón fue que no destruyeron al ejército de Chiang Kai-shek ya que debido a esto los estadounidenses lograron adquirir las llamadas Islas Marianas a pesar de los logros que habían tenido las fuerzas japonesas durante la batalla los estadounidenses habían logrado trasladar sus bases aéreas a las Islas Marianas y para 1945 los japoneses ya habían perdido territorios poniendo en duda el valor de la planea de operación poco a poco las fuerzas que quedaban se fueron retirando y en consecuencia perdieron cerca de 85.000 hombres dejando para Japón una pérdida a pesar de tener un buen inicio en la operación Japón tuvo ganancias un poco limitadas y los bombarderos estadounidenses lograron trasladarse al interior de China permitiéndoles continuar con el ataque en contra de los ejércitos japoneses pero los japoneses insistieron en seguir con el ataque el cual se prolongó hasta la primavera de 1945 Finalmente en 1945 luego de que se pusiera en marcha la operación tormenta se vio involucrada la participación soviética en la invasión al estado títere de japonés de Manchuria la invasión comenzó dos días después del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima por los Estados Unidos y un día antes del lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre Nagasaki esta invasión fue producto de la conferencia de Yalta y como resultados de la batalla se dio la victoria del ejército rojo sobre las fuerzas japonesas por lo tanto se recuperaron territorio territorios tras la batalla los japoneses se rindieron ante los ataques recibidos al mismo tiempo que se daba fin a la segunda guerra mundial el fin de la guerra sino japonesa tuvo lugar tras la derrota del ejército japonés y su remisión total ante las fuerzas aliadas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de esta manera china recobra su fuerza y recupera ciertos territorios pero al mismo tiempo pierde otro como el territorio de Mongolia derivado de la conclusión del conflicto entre Japón y China el gobierno nacionalista del Kuomintang fue reconocido por las Naciones Unidas y la República de China obtuvo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad el organismo internacional sin embargo el fin de los conflictos para China aún estaba escrito pues a pesar de la recuperación de algunos de sus territorios el conflicto interno entre los nacionalistas y comunistas se iniciaría posteriormente bueno esto ha sido todo por nuestra parte muchas gracias por su atención